Hay una definición por penales señores a la vista Están eligiendo el arco Vamos a ver quién arranca En la ejecución de los penales Se busca un finalista Para Elige patear primero River Creo que es lo que dice Armani Ganó los dos sorteos Gaby Para recordar una instancia de penales Que River ganó la última Hay que remontarse a los octavos de final De la Copa Libertadores 2019 En Belo Horizonte ante Cruzeiro Ese día Armani atajó dos penales Bien Señores arranca la definición Arranca atajando Brown Va para el arco Donde estuvo Armani en el segundo tiempo Va a tener la gente de River en la espalda Brown Es el arco De nuestra derecha Imagino que para la gente que lo está viendo por la tele También es el arco de la derecha La televisión la tenemos en esta misma zona Claro donde está la gente de River Bien Señores el primero Echeverry es no el primero No no arranca Enzo Díaz Javi Ah Díaz Perfecto Va Enzo Díaz señores con el primero Advertencia de Falcón Pérez para Armani para Brown Según lo reglamentario Antes de que gire la pelota Y que dé la primera vuelta en su circunferencia Un pie en la raza a Lomba Totalmente Hoy hubo un penal En la definición de Platense Estuvo en duda Estuvo en duda Finalmente Se convalidó La tapada de De Macaño Señores Se define por penales River Central Central River Uno va a la final Con Platense El viernes a Santiago Del Estero Arranca Paulo Díaz señores El primer penal Para River Recto a la pelota Perdón Dije Paulo Díaz Enzo Díaz Recto a la pelota Enzo Díaz Al lateral izquierdo Saliva Antes de ejecutar Manos en jarra Recto Va Enzo Díaz El primer penal Para River Va un zurdo Enzo Díaz Tapó Brown Tapó Brown Con las piernas Y el travesaño Tapó Brown Con las piernas Y dio en el travesaño No la vi Dice Brown No la vi Dice Brown Porque claro Le dio en la pierna La pelota Dio para atrás Dio en el travesaño Y salió Señores Tapó Fatura Brown Con mucha suerte Bueno En el barrio Diríamos culo La pelota Dio en las piernas De Brown Aún en el travesaño Atacó el arquero De central Lomba Sí, hoy también Se patearon Se patearon Varios penales Al medio Y por abajo En Platense Godoy Cruz Lo hace lo mismo Enzo Díaz Y la termina sacando El arquero con los pies Que va Pilón Para central El primero Paulo Que va Bueno Hay penal Señores Loera Va Loera Loera Señores Con el primer penal Para central Corta carrera Va Loera Gol Gol de central Loera Eligió bien Armani A la derecha La cruzó Loera Con una corta carrera No llegó Armani Arranca ganando Central 1-0 Es importante Después de Atajar el penal Convertir el siguiente Loera fuerte Cruzado Se tiró a Armani Pero fue muy bien Pateado Por Loera Bien ejecutado Y bien por Armani También Yendo al palo Derecho Gana central 1-0 En la primera Serie de penales ¿Quién va Para River? Pala Palavecino Palavecino Para River Para igualar Va Palavecino Pie derecho Tapo Brown Tapo Brown Palavecino Al medio del arco Tapo Brown Le pegó al medio Tapo Brown Se quedó parado Puso los antebrazos Adelante Tapo Brown Segundo penal Errado por River Tapo Brown El penal A Palavecino Un penal Muy son Solumba Es que cuando el arquero Se queda parado Y la pelota va a un costado Se lo critica Pero es una lección Quedarse parado Entendiendo que El jugador La va a patear ahí Fue arriba Fue a mediana altura La de Palavecino Pero bien al centro Fue simple Para Fatou A Brown Que ya atajó dos Va Campas Para encaminar la serie Va Campas Señores 1 a 0 Central Pero ya Brown Atajó dos Está obligado A atajar Armani Un zurdo Va Campas De zurda Campas Tapo Armani Tapo Armani Volando al palo izquierdo Tapo Armani Tapando Al palo izquierdo Uy Que serie Vamos a tener De arqueros Voló Armani A la izquierda Cruzó Campas Me parece que estaba adelantado Me parece Que estaba adelantado Armani Tapo Campas Señores La serie sigue 1 a 0 Lumba Donde no se tira Habitualmente Armani A la izquierda Allí fue Campas Allí fue Armani Para que la ventaja Para que la ventaja Sea por la mínima El Pitti El Pitti A Martínez A Martínez Va el Pitti Martínez de zurda El Pitti Tapo Brown Tapo Brown Voló Brown Voló Brown Voló Brown a la derecha Tapo Brown Tapo el arquero Abajo Bueno Es tremendo Lo de Brown Tercer penal Otra vez Atacado Brown Abajo A la rinconera Lo tapó Brown Lumba Tremendo Lo del arquero De central 3 de 3 Inexpulnable El arquero De central Así es imposible Porque además River Erró 1 Y convirtió 1 Enorme Faturo Brown Va Malcorra Se va a pegar Malcorra 1 a 0 Todo esto De 5 penales 4 fueron De los arqueros Por ahora La lubera Va Malcorra Malcorra Armani Armani Malcorra 1 a 0 Va Malcorra Repiqueteo De Sorda Se frena Malcorra Gol Gol de central Malcorra 2 a 0 Lo obliga River A convertir Lumba Si señor Lo esperó hasta el final El duelo Los dos se miraron Hasta el último instante Cuando Armani otra vez Fue a la izquierda Abrió el pie Malcorra Palo derecho Por eso central Gana 2 a 0 Bueno Y ahora Quien va para central Pilón Para River Con Lanzini Perdón Lanzini Lanzini Para River Que perdí Obligado a compartir Lanzini Brown Un 3 de 3 A Enzo Díaz A Enzo Díaz Lo atajó Brown A Palavecino Lo atajó Brown Al Pitti Martínez Lo atajó Brown Ancini Lo pateó Arriba Del travesaño Y el 9 del 12 Le trajo suerte A River Aunque Ya es 10 del 12 Señores Golpe Van a tener Se los había dicho Un beso grande Al Madre de Ciudad Final del juego Señores Terminó el partido En Super Mitre Deportivo Con los relatos de Gabriel Anhelo